Tienes otro amor A solas en mi habitación sin dejar de llorar He pasado mis noches sin dormir y descansar No olvides que soy tu mujer, conozco tu vida Me dices que es mentira y yo ya no te creo más No fueron una, dos ni tres, perdí la cuenta ya Ha sido muchas veces que ya no te aguanto más No vengas a decirme que no sientes Que sigo siendo parte de tu día Y aunque suenen bonitas tus palabras Esa canción ya sé cómo termina Jugar se puede ganar, que me muevo y que me ve Pa' notar la diferencia de querer a no querer Jugar se puede ganar, que me muevo y que me ve Pa' notar la diferencia de querer a no querer He puesto el traje de valor, se lo he pensado bien Aquí sobra uno de los dos y no me importa a quién Si tengo que marcharme yo no me lo pensaré Si tienes que marcharte tú anda y decídete Mañana cuando salga el sol ya no te acordará Compartirás tu corazón y otra te aguantará Serás con ella buena, doctor, tú ya no cambiarás Pero al final seguro que también te dejarán No vengas a decirme que no sientes Que sigo siendo parte de tu día Y aunque suenen bonitas tus palabras Esa canción ya sé cómo termina Jugar se puede ganar, que me muevo y que me ve Pa' notar la diferencia de querer a no querer Jugar se puede ganar, que me muevo y que me ve Pa' notar la diferencia de querer a no querer No vengas a decirme que no sientes Que sigo siendo parte de tu día Y aunque suenen bonitas tus palabras Esa canción ya sé cómo termina Júbate para ganar, que me juego hay que verte Pa' notar la diferencia de querer anunciar Júbate para ganar, que me juego hay que verte Pa' notar la diferencia de querer anunciar Júbate para ganar, que me juego hay que verte Pa' notar la diferencia de querer anunciar Júgate para ganar, en el juego hay que perder Para notar la diferencia de querer anunciar